Desde las grandes haciendas ganaderas, en la bajura guanacasteca, sale corcoviando del corral una tradición. Hombre y toro, toro y hombre, para demostrar quién es el mejor. Nace ahí, la monta auténtica, la monta guanacasteca. Un requeo está grabando, me escucha la espanta, pero un valiente sabanero, en pelo lo está montando, muy cerca del bramadero, extendida una bajeta. Se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Pegado como un mazate del cuero del animal, se defiende con honor la tradición. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. De marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Herencia de nuestros viejos, que debemos conservar. Muy cerca del bramadero, extendida una bajeta, se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Pegado como un mazate del cuero del animal, se defiende con honor la tradición. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Papá, 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 papá. ¡Dármelo, compañeros!